...un fuerte aplauso y un saludo a Sonora, ellos son Aumentón Luz Saludad y martellos de Sonora, amigos, gracias, que buena banda, amigos Poesiones de tiempo, amigos, ya hay equipos, ya los tengo, amigos, los tengo que ver a las 5 de la tarde ¿Qué edad son? Un aplauso a mi querido de hoy, o bien, siguiendo Fernando, Carlos, David, Iván, Daniel, la nueva sangre, la nueva sangre